Hola a todos, hoy estudiaremos las vigas. Una viga es un elemento estructural que se coloca de forma horizontal y que forma parte del esqueleto de la estructura. Durante este curso estudiaremos tres tipos. Vía apoyadas, la viga está colocada entre dos apoyos A y B con cargas verticales. Empotrada, la viga está incrustada en la pared, con cargas verticales. Vía apoyadas, con carga rectangular uniformemente distribuida, como la que tenéis aquí en imagen. En el primer tipo, en la vía apoyada, tenemos la viga colocada entre un apoyo fijo que permite el giro alrededor de la articulación, pero impide el movimiento en el eje X y en el eje Y, por lo que aparecen dos reacciones normales a estos impedimentos, RAX en el eje horizontal y RA en el eje vertical. Para el apoyo articulado móvil que tenemos en la derecha, en el punto B, tan solo se restringe el movimiento en el eje Y, apareciendo una reacción al apoyo que llamaremos RB, por lo que permitirá el movimiento en la dirección X y también el giro. En el segundo tipo, las empotradas, se impide el giro y el movimiento, por lo que aparecerá un momento que llamaremos M2 y una reacción al apoyo que llamaremos RA. Ahora, en cuanto al tercer tipo, tenemos una viga vía apoyada, A y B, con una carga rectangular uniformemente distribuida de valor W. Es decir, nos dan el valor de la fuerza por metro. Imaginemos que W tiene un valor, por ejemplo, de 2000 N por metro. Esto indica que en cada metro de nuestra viga tenemos aplicada una fuerza de 2000 N. Para comprenderlo mejor, imaginemos que la carga es un rectángulo de altura W y de base la longitud de la viga. Si quisiera saber la fuerza total aplicada, calcularía el área del rectángulo, por lo que es lo mismo, base por altura. Si en este caso vemos que la base es la longitud total de la viga, tendríamos X y la altura, que es la W, los Newton por metro, lo tendríamos aquí. Multiplicando esa W por esa longitud de la viga, obtendríamos la fuerza total que se aplica a la viga. Siguiendo el ejemplo anterior, tendríamos 2000 N por metro, por 10 de longitud nos daría 20.000 N, que estaría soportando esta viga. Pero vayamos a lo importante. ¿Qué es lo que quiero conocer en las vigas? Para ello vamos a responder a tres preguntas. ¿Qué fuerza deben aguantar los soportes? Para ello debemos calcular las reacciones a los apoyos RA y RB. ¿Qué esfuerzo interno tiene que aguantar la viga para no cortarse? Para ello calcularemos los esfuerzos cortantes. Y una tercera pregunta sería ¿qué flexión va a soportar nuestra viga? Para ello calcularemos los momentos flectores. Resumimos tres cosas. Reacciones a los apoyos, esfuerzos cortantes y momentos flectores. Vayamos con los cálculos y empezaremos con las reacciones a los apoyos. Antes de comenzar debemos recordar que nuestro objetivo es que la viga sea estable, resistente y rígida, por lo que la suma de las fuerzas que actúa sobre ella debe ser 0 y la suma de los momentos también debe ser 0. Aplicando estas condiciones nos queda que el sumatorio de fuerzas en el eje X tiene que ser igual a 0, que el sumatorio de fuerzas en el eje Y tiene que ser igual a 0 y que la suma de momentos en un punto establecido, como por ejemplo puede ser el punto A que tomaremos como eje de giro, también tiene que ser igual a 0. Aplicaremos las fórmulas en global sin utilizar estos cortes que aplicaremos a continuación. Solucionando todas estas ecuaciones obtendremos los valores de RA y RB. Para los esfuerzos cortantes utilizaremos la misma condición de que la suma de fuerzas implicadas en la viga debe ser 0. Para ello la suma de fuerzas externas provocará una reacción en el interior de la viga que llamaremos VX, esfuerzo cortante, que se opondrá a todas ellas con el fin de ser estable. Por eso lleva este signo menos en esta suma de fuerzas porque se opone a todas las fuerzas externas. Para resolver los esfuerzos cortantes utilizaremos el método de los cortes que nos indica que tras cada fuerza realizaremos un corte para analizar tanto los esfuerzos cortantes como los momentos rectores. Aquí tenemos los distintos cortes que hemos realizado en los distintos tipos de vigas vía apoyadas empotradas o con carga rectangular uniformemente distribuida que hemos explicado anteriormente. Véis que detrás de cada fuerza, detrás de RA, dibujo una línea discontinua y así sucesivamente detrás de cada una de las fuerzas. Como aquí ya no tengo viga ya no es necesario hacer este corte. Al realizar estos cortes nos quedan unos intervalos donde analizaremos estos esfuerzos cortantes. Una vez que hemos establecido las fuerzas en el eje Y despejaremos VX y obtendremos su valor. En tercer lugar pasaremos al cálculo de los momentos flectores donde la suma de los momentos producidos por las fuerzas externas más los posibles momentos externos que puedan estar aplicados a esa viga más el momento flector que yo quiero calcular tiene que ser igual a cero. En la expresión de los momentos producidos por las fuerzas externas podemos leer que es la suma de fuerzas en el eje Y multiplicado por su distancia. Básicamente por X menos la posición a la que se pone la carga siendo X la distancia a la que hemos producido este corte. Sería la distancia desde aquí hasta esta línea discontinua que es un valor indeterminado. Lo dejaremos en función de X. Mientras que la posición de la carga será la distancia a la que se ha aplicado esa carga. Por ejemplo en el caso de F1 tendríamos un valor de 2. Nos quedaría esa fuerza 1 multiplicado por X menos 2. Es importante resaltar que cuando utilizamos el método de los cortes el eje de giro es el punto de corte y no el punto A. Como ampliación diremos que la derivada del momento con respecto a X es igual al esfuerzo cortante. Además el momento obtendrá un máximo cuando el esfuerzo cortante sea cero. Es muy común que a la hora de solucionar los esfuerzos cortantes o los momentos flectores nos aparezcan ecuaciones de rectas o parábolas cuya expresión recordamos aquí recta igual a MX más N, N siendo la ordenada en el origen, y parábola igual a Y igual a AX cuadrado más BX más C. Para finalizar cualquier ejercicio deberíamos realizar las gráficas de estas ecuaciones que nos salen a la hora de despejar el esfuerzo cortante y el momento flector. Fijaos en la distribución de ejes porque en los esfuerzos cortantes el eje positivo lo tenemos hacia arriba. Mientras que en los momentos flectores es muy usual dibujar el eje positivo hacia abajo dando un indicativo de hacia dónde nos iría esa flexión en la viga. Es muy importante remarcarlo en los ejercicios que hagamos. Conviene también establecer un criterio de signos para que no nos liemos con los cálculos. En nuestro caso estableceremos las fuerzas positivas hacia arriba y hacia la derecha, es decir, el eje Y positivo y el eje X positivo. Mientras que los momentos serán positivos si intentan hacer girar la viga en sentido antihorario y negativo si la intentan girar en sentido horario. Os recomiendo ver los siguientes tres vídeos donde solucionaremos tres problemas para ejemplificar y clarificar estos conceptos. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.